¿Qué es un plan departamental que fue bastante participativo? Un plan departamental que fue bastante participativo. En todas las subregiones la gente participó masivamente. Una esperanza que colocan en este gobierno departamental del doctor Jorge Octavio Guzmán. Hemos hecho la tarea nosotros como diputados de hacer los ajustes, de hacer observaciones, inquietudes. Ayer citamos aquí previo a la comisión a todos los secretarios y secretarias de la Gobernación del Cauca. Estuvieron acá y obviamente luego procedimos a hacer el primer debate de comisión. Donde ya pasa el primer debate y ya esperamos que el viernes se apruebe la hoja de ruta de este próximo cuatro año. Esperamos una inversión muy grande en el campo, así está proyectado. Hay una inversión importante, hay unos recursos importantes en la Secretaría de Agricultura. Y esperamos que todo eso que se va a organizar en el plan de desarrollo, pues contribuya a la paz. La paz es un eje importante en el plan de desarrollo también, donde ayer ajustamos y pedimos que se cree la subsecretaría de paz en el departamento del Cauca. Y buscando más adelante crear una secretaría de paz. No podemos permitir más que en el departamento del Cauca, con todo lo que pasa en el tema de orden público, pues no haya como en otros departamentos un eje importante de paz que pueda incentivar a la comunidad a buscar instintos de paz. Entonces eso ayer fue una iniciativa de toda la Duma y quedó inmerso allí de empezar a crear la secretaría, pero vamos a iniciar con una subsecretaría muy pronto. Esto es Aportando al Cauca TV.